Ya por aquí vas a llegar a la playa El Tesoro Está la carretera aquí Y aquí así se mira cuando va llegando a la playa El Tesoro Ya aquí está un restaurante Aquí hay unas palapas y pues bueno Es obvio que la van a cobrar o no sé cuánto la cobran Lo ideal es que vengas con tu sombrilla y te pongas aquí en la playa Mira los manglares Mira Mira Una playa ideal para los niños La mejor diría yo para que vengan los niños porque Como podrás ver Es una alberca Es una alberca esta playa así que pues si quieres traer a los niños esta es la playa ideal Mira Se ve limpio aquí Un poco bueno si hay alguna basura por ahí Pero aquí se ve limpio Mira Mira Así que trae a tus niños a esta playa El Tesoro y ahorita voy a subir arriba a este pequeño cerro para ver como luce desde arriba Así se ve la mejor playa La playa ideal para que traigan a los niños aquí en La Paz Playa El Tesoro Así se ve desde este cerro Desde lo alto miren No necesidad de hablar observen y vengan a disfrutar este lugar Esta es la carretera Esta es la carretera Ahí esta el asesoramiento El restaurante Allá esta el Cerro El Gorila Miren El perfil del Cerro El Gorila Allá esta el fondo Mira Mira Así que Yo quisiera traerme un kayak aquí No tengo pero Si tienes un kayak esta ideal aquí Mira Me acerca un poco para allá Esta un poco complicado ¿no? Estabilizar el celular Esta un poco complicado ¿no? Y así se mira El Tesoro desde el otro lugar Estabilizar el celular Me acerca de aquí Nada más Me voy a subir un poco No más para que vean Mira No más para que vean O las piedras estas miren Me voy a subir un poco aquí arriba El paraíso de De los colores del agua Hundidos Con el desierto Miren El Gorila aquel Estir эксп KROS Estir El En Gracias por ver el video.